Mañana me voy de aquí hacia otras tierras queridas Mañana me voy de aquí hacia otras tierras queridas Llevando en mi corazón sangrando una hondería Llevando en mi corazón sangrando una hondería Solo le pido al Señor y a la Virgencita mía Si yo he de seguir penando me quite la vida mía Si yo he de seguir penando me quite la vida mía Y a la mujer que yo adoro solo le quiero decir Que no se recuerde nunca de aquel que ya hizo su furia Solo le pido al Señor y a la Virgencita mía Si yo he de seguir penando me quite la vida mía Si yo he de seguir penando me quite la vida mía